Después de varios meses sin tener ingreso de personas, el pasado miércoles el Parque La Encantada retomó la apertura de sus pistas de tartán para el uso exclusivo de actividades físicas, sin permitir ser las instalaciones para ocio o recreación. El horario existente es de 6 a 10 de la mañana, de lunes a domingo, y se permitirá el acceso a un máximo de 100 personas por hora. Dentro de los protocolos aplicados en las instalaciones, se realiza un cuestionario médico a los usuarios, se les toma la temperatura, se da la proporción del gel antibacterial y se les comentan las medidas de precaución que deberán acatar dentro del parque. Pedro Adame Acosta, subdirector del parque, comentó tener que portarse el cubrebocas a todo momento. En el tema de control al ingreso, manifestó tener la propuesta de generar un color en la vestimenta de los usuarios para identificarlos por horarios. Recalcó que únicamente se les ha otorgado el ingreso a niños mayores de 11 años y adultos no mayores de 60, según los requerimientos especificados por la Secretaría de Salud. Básicamente, bueno, portar su cubrebocas en todo momento. Al ingresar les solicitamos que se saniticen sus manos, les hacemos una pequeña encuesta, obviamente tomamos temperatura, y posterior a ello los estamos invitando a que nos ayuden a controlar el flujo mediante unos colores. Queremos implementar, bueno, el parque por lo pronto vamos a abrir de las 6 de la mañana a las 10. Verde de 6 a 7, blanco de 7 a 8, y rojo de 9 a 10. Esto con la finalidad de que, pues, poder a simple vista controlar a las personas y que nos ayuden, pues, a que duren máximo una hora haciendo ejercicio para que permitan el acceso a las más personas. Es un límite, este, de menores de 12 años no estamos permitiendo el acceso, y de no mayores de 60 años. Estamos viendo que muchas personas, este, están en el límite de los 60, entonces yo creo que vamos a ser un poquito tolerantes en cuanto a eso, veremos las indicaciones, lo vamos a consultar y veremos las indicaciones. Para Render Informativo, Yasmin Martínez.